Es muy bueno la Universidad de Chile, como yo decía, se está poniendo al día, pero muy, muy rápidamente, producto de que tiene Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, ya tiene oficinas de transferencia tecnológica y licenciamiento, tiene elaborados reglamentos de innovación y también reglamentos de propiedad intelectual y siguen elaborando el reglamento sobre, por ejemplo, conflicto de intereses. Ahora, creo que lo que ha pasado hoy día acá con la creación, con la firma de un convenio entre el INAP y la Universidad de Chile, creo que es muy importante para Chile y muy importante para la Universidad. Es clave que las autoridades de la Universidad estén involucradas, bajen la línea, demuestren cuál es la importancia y creo que el hecho de que el rector haya estado acá con su plana directiva, incluso decano de la Universidad, demuestra que él está involucrado y está mandando una señal a toda la Universidad. Ahora, el apoyo del rector o de la rectoría no es solamente un apoyo cualquiera, sino que tiene que ser, ojalá, un apoyo visible y eso es lo que vemos hoy día con él acá y con ustedes también preguntándole cuál es la importancia de esto para la Universidad y para Chile. Es muy, muy estimulante, digamos, escuchar las presentaciones que aquí ha habido. Hemos escuchado una presentación muy maciza por parte del director del INAPI y que refleja todo un trabajo que se hace en incentivar y fomentar a que personas como son los investigadores de la Universidad, que no necesariamente en primera instancia tienen como objetivo la transferencia tecnológica, que haya un incentivo, una motivación, una guía, una conducción que los oriente y permita aterrizar en logros concretos lo que son su idea, su trabajo y su investigación. Eso es algo que le entrega un valor enorme, digamos, a la labor de la investigación y que permite que esta tarea que a todos nos convoca, que es realizarnos en la medida en que estamos contribuyendo al desarrollo del país, al desarrollo de su industria, de su economía, a la protección de su ecosistema, a la mejoría de su salud, de su educación, etcétera, que todas estas cosas que constituyen la razón de ser de la Universidad puedan ser implementadas y puedan llegar a buen puerto. Yo creo que es muy importante tanto lo que ha generado la oficina de la INAPI en su proceso de modernización como lo que hemos hecho desde la Universidad de Chile, que es apoyar a los investigadores para que entren a este mundo de la innovación y realmente logremos también de esta forma impactar el país. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que se necesita? Se necesita tener una mirada país respecto a esto, mantener esa mirada país, o sea, en el fondo esto no es un problema solamente de los inventores o no es un problema solamente de la oficina de patentamiento, sino que es un problema de Chile. Por lo tanto, la universidad, como una universidad del Estado, el INAPI, como un organismo estatal, tienen que preocuparse de generar un ambiente y unas posibilidades para que esto se multiplique mucho más. Todavía, como país, estamos muy atrasados en el volumen de capacidades de transferencia tecnológica, pero yo creo que esto tiene que ponerse también en el contexto del aporte que tiene que hacer el país al tema de la investigación, a la innovación, porque es la única forma que nosotros logremos dar ese salto importante de pasar de la sociedad de explotación de recursos naturales a una sociedad del conocimiento que nos va a permitir una mejor calidad de vida para toda la gente del país. ¡Gracias!